Llévale esta carta a Esther, compadre, vámonos Llévale esta carta a Esther, mi ser vivo agradecido del tiempo que te he querido, también la supe querer Si su amor me abandonó, porque no lo entiendo yo Si sus brazos no me esperan, no voy a llorar, rayo Por fortuna se perderé, andaré cuando se pueda y mientras eso suceda, esto es lo que voy a hacer Me ha lastimado su amor, y a mi me quedo el dolor Ahora buscaré consuelo en los brazos de otro amor ¡Chiquita! ¡La tienes que olvidar viejo! ¡Ahí fue Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Adri Núñez! Buena suerte, gran amor Para mí fue lo que fuiste, hoy sé que no me quisiste, no hay reproches, no hay rencor Quiero que seas muy feliz, te deseo de corazón Guardaré yo la experiencia hasta nunca, gran amor Llévale esta carta a Esther ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dice vivo, agradecido, del tiempo que te he querido, también la supe querer ¡Ja, ja, 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 ja! Si su amor me abandonó, ¿por qué no lo entiendo yo? Si sus brazos no me esperan, no voy a llorarlas yo ¡Y bonito, bonito, mi hijera, mi tía! ¡Ja, ja, ja! Ahí va toda la raza, buenas, saludcitas, la buena viejo ¡Salucita viejo! ¡Ánimo! ¡Ja, ja, ja! ¡verdad! ¡Va para te, Yes! ¡Vaza para noない! ¡No hay diferencias, millikte! ¡Gracias!